Bueno, señores, se llega como siempre el plato fuerte. Quiero hacerle un pequeño comentario. Antes de presentar a este artista, que para mí no es porque es de mi pueblo, ni es porque lo he presentado en esta ocasión y en muchas ocasiones, en la semana pasada nosotros lo presentamos. Aquí, bueno, pero eran videos de hace cuatro, cinco, seis años. Hoy viene en vivo aquí con nosotros. Hemos traído aquí el doble de Fernandito Villalona. Él nada más canta canciones de Fernandito, pero ese no es el doble. Esta persona que yo voy a presentar en este momento, tiene un físico muy, muy parecido a Fernandito. Aparte de eso, pero este artista no solamente canta canciones de Fernandito, canta todas las canciones porque es un artista abierto. canta lo que le pidan. Así que vamos a presentarle en este momento, en este momento vamos a presentar a Franklin. ¡Paulino con ustedes! ¡Paulino con ustedes! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver ¡A mí! A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. ¡Ay, amor divino! El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al bulevar He vuelto al bulevar Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también Él El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de Del bulevar Y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Le llevo en mi mente a ti, Giné Faltaste a la cita No sé la razón Dime si es que ya Por mi no siente amor Dime lo que pasa Habla por favor Aunque tus palabras Me llenen de dolor Quisiera saber ¿Qué es lo que te pasa? Que cuando me abrazas Te siento tan fría Quisiera saber Si es que no me quieres Pa' buscarme otra Que me dé placeres Si algo más me he hecho Dime lo que has sido Pues si me he faltado Inconsciente has sido Debes perdonarme No darme castigo Porque sin tu amor Me siento perdido Si algo más tarde o faltado Tú debes mentirlo Pa' tener cuidado Y no resentirlo Dime si es que en tu vida Existe otro amor No debes mentirlo No debes mentirlo Que habrá por favor Ajá Recordando los años dorados Del merengue Fecha ¡Echa! Música Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sentimiento que me parte el alma, porque no estás, tú ya no estás Y no me importa confesar mis penas, y que me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy Cuando llegará, ¿por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará, eso es lo que espero yo Música 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 Música